Se ha convertido en el azote de la docuserie y ha recibido palos por todos lados. Hoy, después de la emisión del último capítulo, muchos querían conocer la que iba a ser la reacción de Ana Rosa Quintana, la veterana periodista que en alguna ocasión se ha mostrado algo crítica, iba a dejar a todos con la boca abierta por lo que iba a hacer. Ya hace unos días se quedó muda ante los ataques de unas manifestantes hacia Rocío Carrasco, en los que la llamaban hasta psicótica, y hoy la periodista ha reaccionado al final de esta primera temporada, doblando la parte de su programa dedicada a supervivientes. Es decir, tal y como ha venido haciendo las últimas semanas, sin decir ni muro al respecto. Un hecho que, lógicamente, ha sorprendido a muchos telespectadores. ¿Será esta la manera de sucumbir ante las presiones? ¿O todo lo contrario será una reivindicación en pos de una mayor libertad para opinar, más allá de la ideología impuesta en la cadena? Lo que está claro es que Ana Rosa ha preferido dedicar su programa a un tema menor y estar tranquila, tras los continuos ataques recibidos por Jorge Javier Vázquez o Carlota Corredera, y quitarse así todos los problemas. Gracias. Gracias. Gracias.